La 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 Aclaremos tu oscurece, dejemos duch de entupidez Llevamos peleando tal vez y haya te lo dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero ¿no me das tiempo o en tu atención? Quieres siempre hacer lo que te da la gana Tú no quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mamita Me gusta cuando yo te tengo forma Estar a cabo el mundo, que es fuga Salió otra maleta en mi cura Me gusta eso que me dices Pero sé que son excusas, no hay duda Dices que me quieres Pero siento que me usas La 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 la, 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 la la, la, la la la, la la, 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 la la, la, la la. Ahora que en la cama se resuelven los problemas Que ahora el amor perfecto solo se ve enojela Cuando amo con otro te me dejas Pero tu y solito eres quien me aleja Tú no olvides tus palabras si me llenes Y si me llenes así te vas a ser todo el que quieres Ya no es justo que me dulces en el oído Para que al final no cumpla nada conmigo Pero no pienses eso, mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te trajo al mundo Te escucha, tú me salió tanta maleta, tanta virtud Me gusta, eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me gusta Me llenabas la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas por volver a excitarte y ahora ni compras la cuncilla para feitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a engatar Y ahora te la pasas por la calle y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca me quiero verga, pongo a tu parte mi amor Vamos a hablar, venazo por los dos Yo nunca me quiero verga, pongo a tu parte mi amor Vamos a hablar, venazo por los dos Yo nunca me quiero verga, pongo a tu parte mi amor Yo nunca me quiero verga, pongo a tu parte mi amor